Señores, nuestro invitado, el deportista Josian Fernández Polo, el ingeniero Josian Fernández Polo, propietario del establo La Campiña. Ese establo debutó en el año 1972. Su primera victoria la alcanzaron el 15 de septiembre con la potranca Marjorie Ann, entrenada por Garatita Adorno y llevada la victoria por el jinete L.R. Pérez. Su primer triunfo clásico lo alcanzaron en el año 1979 ganando el clásico Antonio R. Matos con la potranca Lillians Girl, entrenada por Candelario Bonilla que en paz descanse y llevada la victoria por el mimado Carmelito Hernández. El establo La Campiña, que repito es el tercer establo con más victorias en toda la historia del estripismo, participó en 3902 carreras, ganaron 1.063 carreras y consiguieron ganar un total de 42 triunfos clásicos. Uno de los establos más poderosos que ha tenido la hípica puertorriqueña, establo La Campiña y llega por primera vez a nuestra programación, el ingeniero Josian Fernández Polo. Venga por aquí Josian, póngase que el tiro hay hermano, póngase que el tiro hay para que la gente lo pueda ver y aquí está. Compartan el video mi gente, vamos de inmediato como es el formato del programa Josian. Gracias por la oportunidad que me brinda de estar aquí en tu oficina, ¿verdad? Vamos a acomodar el micrófono para que el público te pueda escuchar fuerte y claro, porque la gente quiere saber cosas, quieren saber cosas y hay que contestar esas preguntas, Josian. Aquí estamos, vamos a ponerlo acá, vamos a ponerlo acá. Josian, gracias por la oportunidad hermano. Te quiero primero, antes que todo, saludar a todos los que nos están viendo, saludarte a ti mucho y agradecerte que te hayas acordado de mí. Te quiero hacer una declaración. La primera victoria que nosotros tuvimos fue con Mario Orián, pero el entrenador era Kuki Escudero. Kuki Escudero, bueno, según el reporte que me brinda la administración, sale a garantir a dormir. No, era Kuki Escudero el entrenador, sí. Pregúntalo que tú quieras, estamos aquí para contestar. Josian Fernández, básicamente las entrevistas casi siempre las traemos, como uno dice, de abajo, de dónde viene Josian Fernández, por qué se convirtió en hípico, y la pregunta es esa. ¿De dónde viene Josian Fernández? ¿Natural de dónde? Yo soy de Santurce. ¿De Santurce? Este, toda mi vida prácticamente la hemos vivido en Río Piedra, pero yo soy de Santurce. ¿Por qué me convertí en hípico? Ajá. Camarero. El caballo camarero. Cuando era un muchachito, pues, camarero sonaba, sonaba, me entusiasmé, yo oía todas las carreras que corría camarero. A veces los domingos, el viejo me llevaba al hipódromo y podíamos, este, ver a camarero correr cuando corría. Este, y ahí me entusiasmé. Posterior a eso, este, empecé a ver cuando estaba en la high school, a unos establos como el de Don Luis Dexter, de Fadero Betancourt, de Don George Boncho. Yo veo, todo era ingeniero. Y dije, pues, yo tengo que ser ingeniero, yo voy a ser dueño de caballo. Y, en Mayagüez, mientras estudiábamos, conocí a Sergio Mundo Gutiérrez, que fue mi socio de toda la vida, tanto en la construcción como en los caballos. Y, entonces, dijimos, bueno, vamos a ser dueño de caballo cuando podamos. Y, en 1972, comenzamos con el Estado de la Campina. Ahora, yo le pregunto, antes de llegar a ese momento, Josian, desde que comenzaste a ver las carreras, eso te cautivó. Yo tenía que ser dueño de caballo. Yo tenía que ser dueño de caballo. Sin haber todavía, sin todavía haberse graduado, haberse convertido en un profesional. Te estoy hablando cuando yo tenía 12, 13, 14 años. Yo tenía que ser, en esa época, pues, para ser dueño de caballo era muy difícil. Te digo que cuando a mí me investigaron para la licencia, estuvieron seis meses para investigando y haciendo, y haciendo, este, averiguaciones. Y, la vieja me decía, oye, para eso hay que ser rico. Y yo, olvídate, yo voy a ser dueño de caballo. Y, obviamente, pues, eventualmente fuimos dueños de caballo. Este, es importante dejar claro que el Estado de la Campina no empezó, este, con muchísimos caballos. Nosotros empezamos reclamando caballos de 1.200 dólares. Y, en un año, nosotros reclamamos 52 caballos. Y, los mismos caballos nos lo reclamaban, pero, primero, corríamos y nos lo llevábamos. Y, era con Candelario Bonilla, en ese momento. En un año reclamaron 52 caballos. Sí. Y, nos lo llevaban. Nosotros reclamábamos, poníamos el mismo reclamo y nos lo llevábamos. Y, ganaba. Y, así fue como empezamos. Mira. Tú dijiste que, el primer clásico lo ganamos con Lilianguer, La Campiña. La Campiña. Pero, La Campiña, en un momento dado, al principio, no estaba dispuesto a ir a comprar potros. Ajá. Entonces, Martí y yo. Sí. Compramos, establecimos el establo Caimito, que después se llamó Solimar. Y, ese establo, este, compró a la gallega y de flexión. Una en la finca de Enrique Tubar y otra en la finca de Dani Maldonado. Y, la gallega, ganó el primer clásico con Rubén Colón. Correcto. Pero, bajo la Campiña, fue? Fue Lilianguer. Fue Lilianguer. Mira. No, yo te voy a callar, porque, aparentemente, se está escuchando un poquito bajo el micrófono. Pero, ok. Comienza, entonces, en el año 1972, comprando caballos baratos. Pero, aún así, comenzaba, entonces, a mejorar lo que era la producción. Porque, ustedes ganaban, se lo reclamaban, volvían a invertir. Y, este era, básicamente, el modo. Sí, ese fue el modo. Y, la clave, la pieza clave del establo a Campiña fue un caballo que reclamamos, que se llamó Coliseo. Coliseo es un caballo sumamente lastimado, que cuando acababa en el hipódromo el comandante de Carolina. Acababa, cojo, cojo por completo. Y, para subir la cuesta, yo sé si usted acuerda, la jota que había para la cuadra. Este, había que casi empujarlo para que subiera. Pero, bueno, ganó nueve carreras corridas. Este, con Tato Camilo, no sé si usted acuerda. Wow, Francisco, Francisco. J.S. Camilo. Y, ganó nueve carreras y ahí, entonces, le empezó a dar a la Campiña el impulso. Una de las cosas que ayudó a la Campiña enormemente fue Candelario Bonilla. Candelario Bonilla nos enseñó cómo jugar el juego en el hipismo. Este, por ejemplo, nosotros reclamamos un caballo que se llama Saltamonte. Saltamonte lo reclamamos en 12 mil dólares, que eso fue una cosa increíble. Un escándalo. Y lo corrimos en un clásico, porque era un caballo tremendo. Y llegó último, último, último. Último un poquito. Último. Votado. Y Candelario me llamó y me dice, mira, José, aquí podemos hacer una cosa. Llegó último, vamos a bajarlo de 12 mil a, me parece que fue 8 mil o 6 mil. Y yo le dije, contra el Cali, son 6 mil dólares, olvídate. Vamos a ponerlo ahí que nadie se lo va a llevar. Lo bajamos. Ganó, y ganó, y ganó, y después nos lo llevamos como en 10 mil dólares. Sacaron la inversión. Y sacamos dinero, porque Candelario nos enseñó a nosotros que los caballos se corren en donde no pueden perder. No en donde pueden ganar. Esa era su filosofía. Y fue la de nosotros después, para siempre. Los caballos se corren en donde no pueden perder. Ok, usted menciona que los primeros éxitos grandes ya con los eventos clásicos es bajo los colores de tablo Caimito. El primer evento que ganamos fue con la gallega en el tablo Caimito. Ok. Exacto. ¿De dónde sale el nombre La Campiña? Porque nosotros vivíamos en la organización La Campiña. Y le pusimos La Campiña. ¿Y tú sabes dónde está La Campiña? En Caimito. Por eso le pusimos el tablo. Martiti y yo le están los Caimitos. ¿Por qué el color de la blusa era rosada? ¿Quién la escogió? Yo. ¿Por qué la escogí yo? Porque se veía, desde cualquier punto, se veía dónde iba el caballo. Porque hay muchas blusas que se parecen, que se confunden. Esas no se podía confundir. Y al principio se reían del color de la blusa, pero yo he visto que hay muchas blusas también que tienen rosas. Rosas, sí. Hubo varios establos con colores así sólidos, como el Pro, que era amarilla. Creo que el establo de Altao era como negra, ¿no? De negra, completa negra, sí. Pero siempre habían blusas que tenían de negro, que tenían de amarillo, pero rosas no había ninguno. Por eso es que escogimos las rosas. Bueno, está la gente ahí comentando en relación a lo que es la trayectoria del establo La Campiña, que logró ganar un total, según la información que nos ofrece la administración, un total de 42 triunfos clásicos. Para que conste en récord, el establo La Campiña, hay un año que fue el establo líder, y estamos hablando del año 1992, con un total de 82 victorias. Un total de 82 victorias. Pero antes de llegar a esa época, antes de llegar a esa época, ¿por qué se rompió la relación de Candelario Bonilla con el establo La Campiña? O con la sociedad de José Fernández y Sergio Gutiérrez. Sí, lo que ocurre es que en ese momento nosotros establecimos un potrero en Iguillar, en Dorado. No fue la mejor decisión del mundo, pero lo teníamos. Entonces, pues teníamos nuestros caballos y Candelario, pues como que no le atraían esos caballos. Y te voy a dar un ejemplo. Pero había un caballo que se llamaba Noblespeed, que era de Puerto Rico Speed, buenísimo. Pero nosotros teníamos a Unipe. Unipe era un caballo pando, pero Unipe corría como el diablo. Y de hecho, cuando fueron a la primera carrera, él... Noblespeed. Y yo le dije, como tú lo vas a debutar a 8 mil dólares, ese le está ganando al otro. Y así como que se fue deteriorando la cosa. Y cuando empezamos a adquirir más y más potros, pues entendimos que el mejor entrenador, y yo lo digo hoy y lo sostengo, el potro que ha habido en Puerto Rico sea Ingo Rodríguez. Y ahí fue que entonces decidimos irme con él. O sea, que estamos hablando para qué época. En 1990... En 1979. Sí, ahí que más o menos viene la transición y entra Ingo Rodríguez en el juego. Cuando ya teníamos muchos potros, que comprábamos muchos potros, entonces entendimos que Ingo Rodríguez era el mejor que podía trabajarnos con los potros y así fue. ¿Cuál fue la mayor cantidad de caballos que tuvo en el Estado de la Campiña? En total, porque podía estar en la finca, donde estaban como 50. ¿50? Sí. Y cuando José miraba para atrás, de aquellos años del inicio, o que pensaba en su juventud, en su niñez, yo quiero ser dueño de caballos. ¿Qué pasaba por la mente de José Fernández? Lo logré. Lo logré. Sí, lo logré. Yo decía, por fin lo hice y lo logré. Mira, Moncho, hay una cosa que para mí impactó mucho. Cuando nosotros en el 1972 empezamos, empezó el Estado de la Campiña, no la Campiña Incorporado, empezó el Estado de la Campiña, yo tuve una amistad muy grande con el licenciado Luis Achilla, entonces él me enseñó que para uno poder defender el hipismo, tenía que defender la industria. Y desde ese momento, yo me fui envolviendo con la industria hípica, y ahí se quedaron todos los otros deportes al lado. Solamente fue la industria hípica. Y por eso me dediqué, y por eso aprendí a conocer la industria hípica de arriba a abajo. Cuando comienza el éxito, ¿qué pensaba la familia? Ya tú eres un hombre, básicamente, ¿no? ¿Qué pensaba la familia? Yo era ingeniero, yo era ingeniero, pero mira, para nosotros el éxito empezó desde el principio. Cuando nosotros ganamos 14 carreras en un año con esos caballos de 1.200 dólares, eso era lo más grande que podía existir. Cuando ganamos el Yorillán, estuvimos celebrando por una semana, tú sabes, y te digo, Mayorillán debutó ganando. Entonces nosotros debutamos ganando con Mayorillán. Y siempre, siempre pues, íbamos las carreras, vivíamos las carreras, y yo creo que lo disfrutábamos más que aún a lo último. Sí. Sí, al principio, en el hipódromo de Carolina, sí, nosotros disfrutábamos esos triunfos, que era un sacrificio enorme que habíamos hecho para poder... Convertirse en dueño. Sí, seguro, seguro. José Ante, el negocio, a pesar de que usted era sociedad con Segimundo Gutiérrez, Candelario Bonilla era el que básicamente decidía todo. Bueno, vamos a ponerlo de esta forma. La comunicación que yo tenía con Candelario Bonilla era total. Él y yo estábamos en comunicación 24 horas al día. Y Candelario nos orientaba, y el 99% de las veces le hacíamos caso. O sea, que obviamente siendo ya un veterano de mil campañas, un entrenador exitoso, básicamente... No, fíjate, Moncho, cuando nosotros fuimos con Candelario Bonilla, y ahí sí entra Galatita Adorno. Sí. Kuki Escudero nos dice que se va para Kentucky a vivir, y entonces nos... Pero aquí nos va a cuidar los tres caballos que tenemos. Entonces Galatita nos llegó a donde Candelario. Candelario entrenaba a un caballo que se llama Charlatán, que era el único que él entrenaba del Estado de la Atena, me parece que se llamaba. Entonces ahí nosotros le dimos esos tres caballos, Isaac Hernández, que en paz descanse también le dio un par de caballitos, y ahí Candelario comenzó a ganar carreras, y ganaba muchas carreras con nosotros por el tenor de caballos. Corría, 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 ganaba, se lo llevaban, corría, ganaba, ganaba, se lo llevaban. Y entonces reclamamos con nosotros. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros le empezamos a reclamar a los establos grandes. ¿Por qué? Porque los establos grandes tenían muchos caballos buenos, entonces no le daban la atención a ese tipo de caballos baratos. Entonces ahí nosotros cogíamos y Candelario los ponía a volar. Los podía volar, sí señor. Sí. ¿Sabés? Sí. Vamos a la época de los 80. Ya el Establo La Campiña, un establo principal de Puerto Rico, frente al Establo Armador y el Fuente Racing, al Establo Pro, y llega en aquel tiempo el ruso Kenene. Sí. Ese caballo, nosotros lo compramos, ese caballo tiene una historia. Nosotros nos gustaba, fuimos a la finca, lo vimos, lo vimos, lo vimos, y pensábamos pagar como 20 mil dólares por él. Lo empezamos a subastar, y el gallego Mazas, pues, David Mazas, pues se enamoró del caballo también, y ese era un establo poderoso. Y entonces íbamos, y dimos 18, él dijo 20, nosotros dijo 22, y siguió, y entonces llegó él a 33 mil dólares. Entonces, el mundo y yo dijimos, pues, vamos a dejarlo. Y si el mundo se vive y me dice, dale 33 mil 100, y le dimos 33 mil 100, y allá el gallego le dio un ataque, y dijo, aquí estamos hablando de dinero, ¿cómo vamos a ir con 100 pesos? Y nos dijo, ¿qué nene? Y, ¿qué nene? Sí, entonces Kenene tuvo problemas al principio, no podía debutar, y tuvimos la suerte que debutó para, cerca de la triple corona. Otro cuento con él, para poder correr, en la primera pata de la triple corona, tenía que correrlo, en un reclamo de 30 mil, y Gengo no quería, y dije, Gengo, mira, que se lo lleven, ponlo en 30 mil, porque si no, no va a estar preparado. Y, que nene ganó esa carrera, y pudo seguir, y ganó las dos patas de la triple corona. Ahí clasificó, al ganar en 30 mil. No es que clasificó, se preparó para poder correr, porque si no, no iba a poder, se iba a cansar, en la carrera, y ahí, en esa carrera, se preparó. Ok, antes de, yo pasé, pasé lo que es la época, porque en el año 1978-79, llega uno de los mimados, de toda la fanática daípica, de los que recuerdan aquellos años, Orlando G. Orlando G. ¿Cómo llega Orlando G? Bueno, mira, Orlando G, nosotros, ya, estábamos yendo a los potreros, nosotros fuimos al potrero de Dani, y vimos a ese animal, y nos encantó. Este, pues, eh, le dijimos a Dani, que se lo comprábamos antes de la subasta, como Dani siempre ha sido una persona sumamente vertical en esto, pero cuando ustedes van allí y lo videan, si se va barato, si se va caro, ustedes lo compran. Este, cuando estamos videándolo, se enamoró de él, este, Ismael Rivera, que era el de Establa de la Alta Gracia, y dio 20 mil dólares por él. Entonces, yo fui y le dije, Dios, Dios, bendito, nosotros estamos pesando, déjenmelo, y di 21, entonces, él nos dejó, y de ahí salió Orlando G. que fue un tremendo caballo de carrera. Todo el mundo recuerda los duelos contra Estelar. Prácticamente esos caballos se esbarataron. Se esbarataron, sí. Esos caballos se esbarataron, porque aún ha habido una triple corona, y con unos pasos tan violentos como los tenían Estelar y Orlando G. Sí, muy bien. Dice la historia, y usted me corrige si es cierto o falso, que usted con el señor Faelo Betancur llegaron a un acuerdo de que tú corres un día y yo corro otro, para no enfrentarlo. ¿Cierto o falso eso? Eso fue así. Acordamos hacer eso, pero ¿qué ocurre? Que en un momento dado, Faelo era mi hermano, yo lo apreciaba muchísimo. En un momento dado, Orlando G salió un poco frío del gay, entonces me envió una carta diciendo, rompemos el compromiso, porque entonces de ahí es que se rompieron ellos en dos. Mira. O sea, que él decide, mira, lo que vamos a por lado, queda, no va, no va, vamos a correr siempre y cuando, no importa. No importa. Mira, hay una cosa que yo siempre me he preguntado, ¿qué pudo haber pasado? Nosotros, la primera carrera que corrieron Orlando G en Estelar, Orlando G lo destruyó, y Estelar llegó último. Y Estelar no estaba bien, tenía la hemoglobina baja. Ese momento, había una carrera como a la semana, y entonces, debimos haber corrido Orlando G con Estelar en esa carrera, y dejamos a Orlando G no lo corrí, y Estelar corrió solo. Si tú eres boxeador y tienes uno noqueado, tienes que acabar de noquear, y nosotros no lo hicimos. Y yo siempre me he preguntado, si hubiéramos corrido esa carrera con Estelar, que no estaba recuperado totalmente, ¿qué hubiera pasado? Porque se iban a desbaratar en la carrera, y Orlando G estaba bien, y Estelar no, pero no lo hicimos. Y entonces, de ahí salieron las carreras esas de Estelar. Recuerdo la de Estelar y Orlando G, que se desbarataron corriendo adelante, y vino Mr. Lobby y nos ganó en la meta, nos ganó en la recta final, pero son cosas, decisiones que se toman. Eran dos caballos con tanto talento que pudieron haber representado a Puerto Rico en el Clásico del Caribe. No, definitivamente, definitivamente. Mira, ahí hubo una situación también estelar, digo, perdón, Orlando G, a nosotros nos pidieron que representara en Venezuela a Puerto Rico, pero no lo quisimos llevar primero porque se le iba a poner una medicina y no queríamos, y segundo, porque aquello era alto y no lo quisimos llevar a la altura. Nos sentamos con Bonilla y nos dijo, no lo llevamos a la altura, que él está ganando aquí, está corriendo bien aquí. Se le puso una medicina y lo dejamos. Y me parece que fue Olímpico. Olímpico, sí. Olímpico. Con Mr. Dominic. Exacto. Mira, le pregunto, José, ese fue en aquellos años su mejor carta, antes de venir otros caballos, posteriormente, posteriormente. Sí, Orlando G fue antes de Lili Angel, sí, sí, Orlando G. Espérate, tú dices que el primer clásico de la campiña fue con Lili Angel. Lili Angel, no fue... En 1979. Y ese fue el año de la... Ese fue el año que debutó de Orlando G. Porque fue en febrero. Sí, fue en febrero. Sí, está bien. Pero, Orlando G era la carta del caballos de la campiña. Bueno, y Lili Angel, oye, Lili Angel era una tremenda, llegó a carrera, Lili Angel se enredaba con cualquier... Lili Angel corrió con las importadas y le ganó a las cartas aquellas de estos monjiles que en paz descanse. Le ganó a esas yeguas importadas y Lili Angel era una tremenda yegua de carrera. Se lastimó, pero ella le ganaba a toditas esas yeguas. Y le ponían a pelear, le caían al lado y ella no cedía. Ella perdió el Puerto Rico Futurity porque se fue a matar con submarinos, oye, que fue, se llegó ahí, 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 por fuera había un caballo ruso, que no me acuerdo el nombre, y la dominó porque ella no lo vio. Vuelo espacial. Vuelo espacial. Si no, no la dominaba jamás. Entonces, esa era una tremenda yegua de carrera. Y Orlando G, esa fue la dos mejores caballos de la tutu y huma. ¿Ya que hay época? Seguro, de ahí empezaron a salir los caballos. Entra Genene, ya entra al juego Gengo Rodríguez, con el establo, pues seguía con sus grandes éxitos, buenos caballos, llega a Poggiocho. ¿Cuánto costó Poggiocho? ¿Y quién decidió comprar a Poggiocho? Mira, esos caballos los compraba yo, porque, pero, ¿cómo los compraba? Yo, este, en esa época no estábamos yendo a Ocala tanto, entonces yo cogía los libros de Ocala, los marcaba, este, los caballos que no gustaban, y entonces, se los daba a Tito un pierre, y Tito allá me hacía el favor de verificar el caballo, verlo, y, y entonces comprarlo. Nosotros pagamos un montón de dinero por Poggiocho, nosotros pagamos 1,200 dólares por él. ¿Un montón de dinero? Un montón de dinero. ¿Poggiocho costó 1,200 dólares? 1,200 dólares, este, como potro, no había trabajado. Claro. Entonces, Tito lo empezó a domar en su finca, porque él no tomaba los caballos allá, los rompía, y después lo mandaba a Gengo acá. Ok. Entonces le dijo a Gengo, vengo, compren lo que sea ese caballo, José. Y Gengo me dijo, no se lo venda. Y yo, no, sí, yo a Tito no le vendo el caballo. Entonces, este, porque Corrie, cuando llegó aquí, este, lo enseñó desde el principio. Perdió la primera carrera, y la segunda ganó un clásico con un nado. Y de ahí siguió. Y ese, ese es uno de los mejores caballos que nosotros tenemos. ¿Uno de los mejores? Sí, señor. ¿Por qué Víctor Friki debutó bajo los colores del Dado de la Campiña? Por un error de Secretaría de Carrera. ¿Sí? Sí. Por un error de Secretaría de Carrera, y entonces, como estaba para la carrera, si nosotros decíamos que lo cambiara, iba y no lo retiraban. Y debutó con la Campiña. Pero era del Solimar. Mira, ¿quieres que te den cuenta Mr. Friki? Nosotros fuimos a Ocala. Y íbamos por un caballo que se llamó Mr. Locke, no fue ninguna cosa del otro mundo, no fue bueno. Entonces, en esa época en Ocala no había las películas, ni había los videos, ni había nada. Había que meterse allí de 8 de la mañana a 6 de la tarde, viendo los briseos. Yo veo ese briseo, de ese caballo, y le digo a Martita, yo lo miraba, y entonces le decía a Martita, apunta. Y le decía a este, ponle dos estrellas, ponle tres estrellas, ese no sirve, lo que fuera. Claro. De hecho, hubo un caballo, que después te voy a decir, que dije que no servía, y me dieron en la cabeza. Entonces, detrás de mí estaba el hijo de Antonio Ocasio, Luis. ¿De Ocasio? Sí. Entonces Luis dijo, diablo, ese le pone cuatro estrellas a ese potro. Hijo de Pancho en Pepa, tú sabes. Y siempre Luis hace ese cuento. Sí. Entonces fuimos a ver el potro, y a Martita le encantó. Le encantó, porque era un caballo bien bonito, bien bonito, y bien fuerte. El dueño del caballo, el criador, un veterinario, me dijo, mira, ese caballo nadie lo ha oído. Pero si no da más de 15 mil pesos, no lo suelto. No lo suelto. Cuando llegó a 14 mil 700, yo 15 mil, para que él no lo fuera a dar, tenía que dar más, y no lo llevamos. Y tan pronto llegó a Puerto Rico, y es un campeón. Y no solamente vengo, J. García, Nano. ¿Dónde dijo usted eso? Ah, sí, es un campeón. Este, Nano te lo corría con una confianza tremenda. Este, en un momento dado, este, tuvo que arrancarlo en los últimos 100 metros, porque por poco lo cogen, porque él venía con el caballo. Pero, Nano, Nano lo dijo. Yo no me lo quería llevar para afuera. Lo que se lo quiso llevar para afuera fue Martita. A eso iba. ¿Quién decide llevarse a Mr. Friisky? ¿O quién decide, de hablar de eso? Mira, José, vamos, vamos. Él estaba invicto en Puerto Rico, realmente no había competencia, a pesar de que había un buen caballo, un hurco rojo, y en otros buenos caballos, de aquella época, y con buenos tiempos. Pero, ¿quién es el que le, o que la oyenda sos señor, era verdad? Darle una oportunidad que haya estado su río. Nadie lo orientó a ella. Ella, ella sabía mucho. Tú no te puedes imaginar, como Martita sabía de caballo. Ok. Porque, ella se casó conmigo, y sabía que yo iba a ser dueña de caballo, y ella dijo, pues, si tú vas a ser dueña de caballo, yo me voy a integrar a esto. Y ella sabía mucho. De conformación de todo, y de línea de sangre. Este, ella, mira, a nosotros nos decían que nos lleváramos a Boyoch. Aquí vino, Kenny Noll, que era el director de, de Gorty, de Caled, a tratar de que nos lleváramos a Boyoch. Pero Boyoch era la piedra angular de la campiña, y no podíamos deshacernos, porque él mantenía muchos caballos allí. Pero, Mr. Frikey, no. Mr. Frikey era de nosotros, de Martita y mío, y, 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 y habían cuatro o cinco caballos más, nada, y nosotros producían. Pero, ¿qué pasa? Que yo no me lo quería llevar, porque siempre yo pensé, llevarme un caballo para allá, a correr con esos caballos, cuando estoy comiendo aquí blandito. Pero Martita insistía en llevárnoslo. Entonces, en un día, yo puedo decir, no sé, me hicieron encerrona, y fuimos a casa de Riquito Dario, y ahí estaba Lázaro Barrera. Sí. Y empezaron a hablarme, y entonces, pues Martita también, entonces, y dije, bueno, vamos a hacer una cosa. Yo te voy a mandar todos los videos, de, de Mr. Frikey, que de hecho se los pedía a Juanma, para que me lo hiciera, estaba en el hipódromo. Entonces, este, le dije, yo te lo voy a mandar, y tú me llames, y me dice, ¿y tú crees que puedes? Como los tres, cuatro días, me llamo, y me llamó, y me mandé ese caballo para acá enseguida. Lo mandó para allá, lo mandamos para allá, él, en la cuarentena de aquí, se dio un cartacito, y don Pedro Aponte, que Dios no tiene la gloria, se fajó con ese caballo, y cuando llego allá, a las dos semanas, a las dos semanas y media, Lázaro me dice, bueno, vamos a correr una carrera aquí, el San Vicente, yo creo que era, o San Felipe, San Felipe, este, vamos a correr San Felipe, este, vente para acá, y le digo, para el chiste ese caballo, lo que ya de los semanas, ayer, y dice, oye, si yo te digo que venga, o bien, y entonces, fuimos para allá, y el caballo ganó, y la segundo clásico, lo volvió a ganar, sumamente fácil, y en el tercero, cuando yo llego al hotel, estaban todos ustedes allí, como 100 puertorriqueños, y dije, ah, diablo, si este caballo pierde, pero gracias a Dios, ganó también, ganó la triple corona, ya en las tres carreras, eso. José, ustedes, y su señor esposo, son los únicos, por iguas, de tener un favorito, en un Kentucky Derby, que representa eso para ustedes? Muchachos, este cuento, dice el país de maravilla, mira, cuando nosotros llegamos, a, allá, Kentucky, que bajamos en el aeropuerto, había un montón de gente, allá abajo, como gente, en los aeropuertos, eran periodistas, para entrevistarlo a uno, y esas cosas, y entonces uno se sentía, tú sabes, pues, no tuvimos la suerte, que ganó, pero pasamos los mejores momentos, de nuestra vida, hípica, es más titillo allá. Hay sido, sobre 145 personas, eh, conectadas en estos momentos, busquen la página, muchos niños, comentan, denle like, y cada vez que nos conocimos, usted recibirá la notificación, ¿por qué Julio García, no pudo montar a Mr. Frisky, entendiendo la fanaticada hípica, que era el jinete, que más partidos, le sacaba a Mr. Frisky, ¿por qué no pudo montarlo, en Estados Unidos? Nosotros, la cuestión de los yoke, siempre se lo dejamos, a los entrenadores, y Lázaro, pues, quería poder, a Gary Stiebens, si se le puso a Gary Stiebens, ¿cierto? Eso, tan sencillo, nosotros nunca le dijimos, a ningún entrenador, que el yoke le pusiera, al caballo, este, de hecho, nosotros no nos metíamos, en los tratamientos del caballo, ni los trabajos del caballo, porque para eso había un entrenador, entonces, pues, Lázaro le puso a ese yoke, y se, y Gary Stiebens lo montó, este, pero mira, Gary Stiebens montó ese caballo muy bien, y el problema que tuvo el caballo, pues, que se enfermó, y no lo sabían, si no, no se hubiera corrido en el Kentucky Derby, ni se hubiera corrido en el Pringles, porque, porque, porque no queríamos hacer daño a ese caballo, era un caballo valioso, pero, ahí fue que se descubrió el acceso en la garganta, cuando fue para el Vermont, cuando fue a Nueva York, allí le di una fiebre, y lo chequearon, y no le encontraban que era, y una de las compañías coaseguradoras de él, este, mandó un veterinario, y ahí le encontraron la cuestión esa, que se le escondía, y cuando iba corriendo, le salía, le salía, y no le permitía, si yo no sé si tú recuerdas, en el Pringles, él, como que se quedó, y de momento volví yo tercero, y fue eso, que Gary dice, que a él, como que se le, se le, se le abrió el aire, y entonces, cuando parece que eso se le acomodó, volví otra vez, y volví, pero, eso, eso pasa, y eso pasa, y ha pasado siempre, uno no sabe, como, cuál va a ser el resultado final, de una cosa de esto. Le pregunto, ¿cuál fue el costo de Mr. Frikey, cuando lo vendieron a Estados Unidos? A nosotros vendimos a Mr. Frikey, la mitad, me parece que fue en, trescientos, setenta y cinco mil dólares, algo así, a Silver Leaf, ellos lo pagaron en plazo, pero, fue eso lo que se le vendió. Y el caballo fue llevado a Australia. Después, Silver Leaf y nosotros, se lo vendimos a Australia, la mitad, o sea, nosotros quedamos con una cuarta parte, y la mitad, pero ya, él no estaba produciendo allá, ya el caballo no estaba bien de salud, y dijeron que si lo sacaban, de hecho, mira, este, Leonel Muller aquí, hizo un movimiento para traer a Mr. Frikey, y tenerlo en el hipódromo, este, en donde están los parkings, que está el área verde aquella, pero, nos dijeron que si se, tardaba ese viaje, se iba a morir. Entonces, pues se dejó en Australia. Tiene que haber muerto ya, Sí, me imagino, él es del 78. ¿Verdad? Sí, del 78, ya tenía cuantos años, imagínate, 22 más 19, el que se ha muerto. ¿Quién era mejor? ¿Voyos o Mr. Frikey? Si le preguntas a Nano García, dice que es Voyos. ¿Y qué dice Boción? Yo digo que Mr. Frikey. ¿Sí? Sí, yo creo que Mr. Frikey era mejor que Voyos. Yo era un caballazo, pero Mr. Frikey, Mr. Frikey se enredaba con esos caballos a pelear. Mira, tú viste y tú narraste el Santanita y tú viste como ese caballo no dejó respirar a los otros. Ese caballo es un caballazo. Pero George era buenísimo también. Y por ahí te escribieron que yo le estaba leyendo ahorita. Nosotros tuve una super yegua que de gracia de este, se nos fastidió lo que le dio la Miniti y fue Triptoancara. Sí. Esa yegua era una fenómena como viegua. Pero le dio la Miniti y se perdió paciencia. ¿Qué fue lo mejor que le pasó a Josian como dueño y a su señor esposo? Tener la licencia de dueño caballo. ¿En serio? En serio. Tener la licencia de dueño caballo. Y poder estar en la época que estuvo toda esa gente como Fairo Betancur, como Don Mucho, yo vi cuando lo vi a Archilla. Poder compartir con esas personas y aprender lo que es la industria épica. ¿Usted formó parte de la Junta Hípica? Sí. Yo fui del 2009 al 2014. ¿Por qué razón hay clásicos en honor a un caballo nativo, sin embargo, corren caballos importados? ¿Por qué sucede eso en la hípica nuestra? Nosotros tratamos de que no fuera así. O sea, nosotros queríamos que el clásico Ramón Joy que así fuera para caballos nativos. Y el clásico Paul Ford fuera para caballos importados. Pero ya había unos clásicos pestabecidos que se hacía bien difícil. Mira, yo tengo para mí que aquí hay un montón de clásicos que son de gente o son de prócer o lo que sea que no tuvieron nada que ver con el hipismo. Y yo preferiría ponerle un clásico de eso a Noro Viña. Manuel Viña Solvaja, yo preferiría ponerle un clásico de eso ahora a Leonel Mullen. Tú sabes, a caballo hay uno, Candive, que es bueno, pero utilizar el nombre del hijo de Berseller, de Berseller, ay Dios, el que ganó el supercaballo, este que ganó el clásico del Caribe, Berseller, el hijo de, de Berse Dancer, exacto. Berseller, este, pues debía de tener un clásico y eso yo lo he discutido mucho con Jorge Colón Delgado y lo hemos hablado y creemos que debe ser así. Pero, este, pues estamos, el clásico que lleva 50, 60, 80 años y ya se vuelve una tradición. Claro. ¿Por qué se retira José Fernández? ¿Por qué desaparece el establo de la campiña? Este, desaparece el establo de la campiña porque llegó un momento que ya Gengo no estaba, este, después estábamos con Manolo Pérez, gran integrador, Manolo tuvo problemas y entonces el establo empezó a caer. Y cuando, pues en cierta edad, tú no puedes darte el lujo de, de, pues, de perder, 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 porque, mira, aquí hay una, una cuestión que la gente siempre mal interpretaba del establo de la campiña, ganaba unos dos años y otros años no ganaba dinero y lo que sí que se podía mantener año tras año y haciendo las inversiones y podía sacarlo unos años pero un poco, otro año ganaba un poco, pero no era que ganaba muchísimo dinero. Cuando, este, llega un momento que, que ya, este, vemos que, pues, no, nos da el resultado o los entrenadores o lo que fuera, pues decidimos, este, ya no seguir porque no podíamos darnos el lujo de perder dinero así en la edad que uno tiene que, que lo necesita para ver. Y aunque sea uno, ¿la fanaticada pudiera volver a ver la blusa del establo de la campiña dándole la vuelta o a lo de camarero? Si Seguir Mundo se mete, sí, ya yo me, ya yo me quité, ya yo me quité del hipismo, este, de verdad que, que me frustró cuando empezó a caerse el hipismo, a caerse, porque nosotros trabajamos duro y a decir nosotros hubo un grupo como Manuel Viña Solvá, como Lennel Mule, como Roberto Favero, y cuando vimos que eso se estaba cayendo así, pues, este, me frustró, este, cuando estuve en la junta hubo cosas que también me frustraron, y ya pues, yo veo las carreras siempre, pero no, 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 no volvería. Bueno, vamos ahora a la sección preguntas y respuestas. Vamos, pero sí. La gente me está comentando que se está escuchando un poco mal, pero nada, aquí seguimos con la entrevista. Déjame ver, vamos a hacer un ajuste aquí, vámonos con estos dos ahora. José Fernández, el mimado Carmelo Hernández. Carmelo Hernández, un buen jinete. El tártaro Rubén Colón. Uno de los mejores jinetes que yo he visto en la épica puertosegueña. Y si hubiera yo he estado subido, hubiera sido un tremendo jinete tipo Eddie Belmonte, tipo Junior Cordero, Macubo. Candelario Bonilla. Un gran entrenador, tremendo entrenador. Lillian Girl. Una tremenda yegua carrera, la que me abrió el libro de los clásicos para el tártaro de la campina. Orlando G. Un caballo que nos dio muchísimas satisfacciones y le dio al público uno de los momentos más excitantes en la épica de Puerto Rico, las carreras con Estela. Ese hipódromo se llenaba y tú lo sabes cómo se llenaba ese hipódromo. ¿Qué nene? Gajador de dos patas de la triple corona, pero mucho, te voy a decir la verdad, que nene fue un gran caballo, pero yo no lo comparo ni con Orlando G, ni con Lillian Girl. No, yo no lo comparo. ¿Está lejos? Bastante lejos, bastante lejos, sí, en mi opinión. ¿Faedo Betancourt? Mi hermano, mi hermano, un gran amigo mío, cuando yo empecé en el hipismo, yo lo conocía de antes, no tenía tanta amistad y después nos hicimos grandes amigos y siempre él nos orientó. El primero que nos dijo, me dijo a mí, yo quería hacer el estado y el año que fui a Estadolid el perdí 300 mil dólares. Porque cuando tú tratas de tener tanto caballo, tú compras caballo tú para tratar de ganar estadística, pero te cuesta porque mira, una de las cosas que pasa aquí es que dicen que mucho caballo bueno tuvo la campiña, pero también que mucho caballo malo tuvo, tú sabes, que la gente ni se acuerda ni los conoce. Aquiles. Aquiles, ese Aquiles hay un gran cuento, mira, Aquiles lo crió Arcito Roy. Ese, este, Arcito tenía una potranca que era buenísima y se la gastimó y entonces la hermana compró el Aquiles. Nosotros compramos Aquiles para que fue en 17 mil dólares. Entonces, me llama el riquito y me dice, chico, con tantos buenos caballos que hay aquí, tú pagaste en la finca y tú pagaste 17 mil dólares por ese caballo. Yo te voy a llamar algún día a decirte por qué pagamos los 17 mil pesos cuando ganó el Muñoz River la memoria, lo dije, mire, riquito, por eso pagamos los 17 mil pesos. Muy bien, muy bien. Bo George. Ese es un tremendo campeón, está en el Salón de la Fama por algunas razones, verdad. Lorenz Muñoz River, mi hermano, esa es una de las personas que más ha hecho por el hipismo en Puerto Rico y el Caribe. El que pudo conocer, como yo conocí a Dios, tiene que saber cómo él se dedicaba en cuerpo y alma a esto, cómo él logró que se trajera este clásico del Caribe 10 años a Puerto Rico, cómo consiguió que el gobierno pusiera los 500 mil dólares. Todo eso lo hizo el Mule. Obviamente, después, para ciertas cosas, pues trabajamos siempre juntos, como para lo del clásico del Caribe, lo de el sea hípico, que lo trabajamos, Bobby Fadero, él, Juan Manuel Rivera González, Don Dru y yo, y lo hicimos y pues esas cosas. Mira, estoy leyendo ahí. No, no, la gente sigue preguntando. Alex Maimó. Entrenador. ¿Cómo es? Entrenador. Alex Maimó. Entrenador. Mayra Liese. Tremenda yegua. Esa yegua tiene cuento también. Esa yegua la compraba un martitillo Willing, y una yegua preciosa, y la compraba como en 2 mil dólares, 3 mil, era una yegua preciosa. Cuando la vamos a ver, antes de empezar la domar, era así, mucho, así, completamente, vira, corrida por completo, y se la enviamos a Manolo, y yo le dije, Manolo, dale por ahí hasta que dure, y como a las 3 semanas me dice Manolo, mira, se llegó a correr, y el chico no va a durar, y mira, ganó unos clásicos, después le corrió a Aguero, yo no sé si a Aguero le ganó clásicos, pero, pero, esa era una tremenda yegua carrera. Segemundo Gutiérrez. Ese Segemundo, mi socio de toda la vida, en la construcción y en el estado de La Campiña, este, siempre viviéramos vecinos, este, estudiamos juntos, y tú sabes cómo Segemundo y yo nos conocimos, estábamos en un examen en Mayagüez, de una clase, él salió y yo salí del examen en una esquina allí, y yo lo veo y le digo, ¿qué tú estás haciendo? Yendo a las carreras y yo también, y ahí, comenzó la amistad, una amistad que todavía hoy es una amistad enorme. Gengo Rodríguez. El mejor entrenador de potros que ha pasado por este país. Gengo Rodríguez. Gengo Rodríguez, sí señor. Y para cerrar la sección de la entrevista, Julio A. García. Ay, Dios mío, ese yoki, ese yoki hubiera sido mejor que cualquier yoki allá en los Estados Unidos si no fuera tan, tan inmaduro como fue. Yo una vez le dije, tú vas a ser el jaulero que más carreras ha ganado aquí como yoki porque era un muchacho inmaduro, pero nadie, nadie aquí ha tenido la habilidad que tenía ese muchacho. Tremendo ginepe, hay personas conectadas ahí, Josian, que posiblemente aspiran a ser dueño de caballo. ¿Qué consejo usted le daría? Primero, que busque un buen entrenador. Ajá. Segundo, que no se meta en el entrenamiento. No. No se meta en el entrenamiento. Un entrenador bueno sabe entrenar y yo creo que el error mayor que puede cualquier persona, cualquier dueño caballo es darle las instrucciones a ese entrenador. Yo creo que un entrenador debe de, uno debe darle mano libre al entrenador para que lo haga. El entrenador está toda la mañana allí, el entrenador sabe que yoki le trabaja bien el caballo. El entrenador sabe que yoki le debe poner y si uno se empieza a darle órdenes al entrenador, el entrenador no va a poder trabajar. Ese sería el consejo. definitivamente. Y ahí que corran los caballos donde pueden, donde no pueden perder y no donde pueden, donde tengan chancelada. La filosofía de Candelario que es parte de cáncer. Ese me lo enseñó a mí y todo eso. Él nos enseñó la malicia que hay que tener en el hipismo y nos enseñó a nosotros. Antes de terminar yo quisiera mucho, yo sé que muchas personas viéndonos y yo creo que no podemos olvidar, no podemos olvidar. Está prohibido olvidar y yo he visto a Leonel morir hace ya unos meses y ni la Junta no está en funciones, ¿verdad? No tiene los miembros, pero no se ha hablado de dedicarle un clásico, de hacer un clásico a un hombre a Leonel una persona que hizo tanto por el hipismo puertorriqueño y yo creo que tenemos de alguna forma que moverlo para que se reconozca la labor de Leonel. Esperamos que así sea. Perfecto. O sea, gracias por la oportunidad que me brindas de estar en tu oficina, de llegar al público que quería saber la historia del estado de la Campiña, de tus grandes caballos y desearte muchas cosas buenas y mucha salud que es lo importante. Gracias, mucho. Muchas gracias por recordarte de mí. Estamos aquí siempre a la barriña. Siempre traemos estas entrevistas de lo que uno llama los de la vieja escuela. La vieja guardia. ¿Ah? La vieja guardia. La vieja guardia para que la gente sepa de dónde vinieron, cuáles son los sacrificios y nada.